¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, les traigo una nueva ROM para el Samsung Galaxy J7 en su modelo 2015. Esta vez les traigo una ROM que tanto pedían ustedes como saben, me pedían una ROM que sea totalmente gamer para este dispositivo. Y como pueden ver, acá estoy jugando con el PUG en el J7 2015 con la nueva ROM. Les comento que esta ROM está desarrollada por el desarrollador Anakata de Nicaragua. La verdad que está funcionando muy bien y la ROM es una limpieza, digamos. Él le pidió permiso al desarrollador de la CP que traje hace poco, que ya funcionaba muy bien para lo que es los juegos. Y la limpió y le sacó toda, 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 toda el excedente. Y bueno, le mejoró mucho lo que es el kernel, le mejoró mucho lo que es la optimización, le mejoró mucho, mucho, mucho a lo que es la ROM. Y la adaptó para los juegos. Como ven, está funcionando muy bien lo que es el PUG Mobile en mi dispositivo. Recién tuve un enfrentamiento ahí, no sé si lo vieron. No se laguea para nada. Está funcionando bien, los gráficos, miren, se ven muy, pero muy buenos. Este, la verdad que no tiene nada que envidiarles a otra ROM, porque funciona muy, pero muy, muy bien la ROM. Antes que pregunten, también le funciona lo que es la señal, el 4G. Así que este, esta ROM es 100% funcional. Cuenta con Android 7.1.1 y no tiene nada, nada de bug. Acá vamos a subir al auto, vamos a ver qué tal maneja. Y vamos a ir a la zona, vamos a ver, vamos a ir por acá. Como ven, a veces, no sé si ustedes jugaron, que es normal que se trabe mucho cuando manejamos un vehículo. Pero, como lo pueden ver acá, no se laguea absolutamente nada. Así da unos cortes porque tengo un pin muy alto. Bueno, ahora me bajo 80, pero tenía un pin muy alto. Vamos a ver acá. Este, como ven, funciona muy, pero muy bien lo que es el tema de optimización en juego. Esta ROM está centrada más en juego. El desarrollador le dejó un poco más de 600 GB de memoria RAM. Así que no van a tener problema de instalar cualquier juego en su J7 2015. Ahí me dio un lagazo, pero es por el pin. Miren cómo sube y cómo baja el pin. Y bueno, ustedes que juegan al Pug Mobile saben que es totalmente normal que cuando estemos en un vehículo, esta ROM, digamos, este... Hay un potardo acá. Es totalmente normal que cuando andemos en un vehículo, el Pug falle un poquito. Acá hay otro. Si no me equivoco, vamos a ver. Pero, gente, la ROM, la verdad es que funciona espectacular. Ahí está, míralo. Vamos a ver acá que tiene este. Voy a jugar un ratito para que ustedes vean. Si hago un silencio, bueno, sea para entender. Disculpenlo, mosquito, porque la verdad es que hay miles y miles de mosquitos. ¿Dónde está el 4? Chao, ya se murió. Vamos. A ver si no tiene granada acá para hacer una maldad. No, no tiene granada. Vamos. En el auto. ¿Qué disparece? Vamos a ver. No viene nadie. Pensaba que venía alguien. Como pueden, gente, está funcionando perfecta lo que es el tema de juegos en la ROM y la optimización. Ajá, te vi. Quiero una granada para hacer maldad. No hay una granada. O sea, como pueden ver, es totalmente jugable el juego. No tiene lagazo, no tiene cuelga, no tiene cierre, no tiene nada. 80.000 moscos tengo. Está funcionando perfecta. Estoy probando mucho lo que es el Pug, digamos, en los juegos, porque si lo mueve el Pug, va a mover cualquier otro juego. Vamos acá para la zona. Le voy a hacer maldad al muchacho. Este... Total, como ya dejó de jugar, le voy. Bueno, ahora vamos a ver más o menos qué trae la ROM. Qué maldito que soy, pero bueno. Acá le voy a dejar toda la ropa, todo, a los muchachos. Vamos a soltar todo. Vamos a decirle chao. Y bueno, gente, vamos a ver qué trae la ROM. Como les comentaba, vamos a esperar que cierre. Como les comentaba, la ROM es Android 7.1.1. Como ustedes vieron anteriormente de la Zipin, decían, vamos a ir acá, donde dice información de software. La Zipin antes decía Android 9.0, pero estuve hablando con el desarrollador y decía que no tiene sentido de ponerle Android fake si es en realidad Android 7.0. O sea, bueno, es Android 7.1.1. Tiene el kernel Superstock, que es uno de los mejores. Y bueno, vamos hacia atrás. Se llama Boss Gammer Edition, vía Nakata, la ROM. O sea, que es una ROM nueva. No salió. Como ven, es el estilo OnWay. Todo lo que es el ajuste al estilo Android 9. Los iconos también tenemos al estilo OnWay. Y bueno, vamos a ver, tenemos acá mis archivos, la aplicación de internet, tenemos teléfono, mensajes, la última versión de mensajes, que está funcionando muy bien. La ROM, no sé si ustedes ven, yo apenas toco, se abre lo que es la aplicación que toco. O sea, que está muy bien optimizada. No tiene nada, nada, nada el de lag. Vamos a probar acá. Ahí está el flash trasero. Vamos a darle a aceptar. Y acá está el flash delantero funcionando muy pero muy bien. Funciona los filtros, funciona todo, funciona el audio. Acá está el 4G. Vamos a cerrar acá el Wi-Fi. Para que ustedes puedan ver que está funcionando lo que es el 4G. Vamos a prender los datos. Y acá está el 4G funcionando. Para todos los que dicen que, bueno, que la ROM nueva no trae señal, que esto, que lo otro. El tema de los audios que también tenía la ROM anterior. Vamos a ir al Samsung Music. Está funcionando muy bien, no necesita fix. Vamos a darle ahí. Está funcionando bien. Tenemos la iluminación de pantalla Edge. Lo que es el reproductor de Samsung. Tenemos acá la multi-ventana al estilo con borde redondo. Vamos a ir a la galería. Vamos a ir a mensajes. Vamos a ir a contacto. Les pido disculpas por los moscos, pero es impresionante todo lo moscos que hay acá en esta zona. Como ven, la ventana tiene en bordes redondeados. Tenemos multi-window también funcionando muy pero muy bien. Sin nada de retraso. Sin nada de lag. Todo funcionando perfecto. No sé qué toquen. Vamos a cerrar. Cerramos, cerramos. Y bueno, ahí me dice que se abrió la ventana. Las notificaciones también están muy bonitas. Acá tenemos, por ejemplo, las notificaciones. Son redonditas, como pueden ver. Le da un estilo más. Estilo on view. Con lo que viene a ser el... Perdón, no sé si me está mandando mensaje al desarrollador. No. Bueno. Justo estaba hablando con él antes de comenzar a hacer la review. Yo me descargué lo que es el Pug Mobile. No trae el Pug Mobile, pero lo descargué para que vean ustedes que está funcionando perfecta el tema de la ROM. Acá tenemos en ajuste de pantalla de inicio. El máximo cuadrícula que tenemos son 5x5. La vamos a aplicar. Y se ve un poquito mejor con el tema de los DPI. Bueno, en las aplicaciones instaladas tenemos reloj, contacto, ajuste, calendario. También a su última versión al estilo on way. Tenemos la calculadora, perdón, al último estilo on way. Funcionando perfecta. Tenemos, bueno, esta aplicación les voy a dejar al último. Les voy a enseñar cómo optimizar los juegos. Tenemos acá, bueno, el chip claro que se pone, digamos, esta aplicación. Cuando insertamos nuestra tarjeta SIM. Tenemos acá el almacenamiento. Vamos a ver acá. Vamos a optimizar ahora. Está funcionando bien. Instale unas cuantas aplicaciones yo. Así que me va a dar un poquito menos de RAM. Pero igual vamos a probar. Le vamos a dar en hecho. Vamos a ir a memoria RAM. Vamos a darle acá a liberar. Y me da, dice, sistema de aplicaciones, espacio disponible, 473. Pero tengo instalado lo que es el Pug Mobile. E instalé, bueno, unos temas, todo lo instalé para probar. Y no me percaté de borrarlo. Pero bueno, está con más o menos un 600 de RAM. Eso no le va a tener problema de nada. Si no, al contrario, es una muy buena señal. Porque es una muy buena optimización. Tenemos acá la aplicación del tiempo. No es la última versión. Pero es una de las últimas con Android Nougat. Vamos a cerrar. Y la ROM, como vieron, trae una aplicación que se llama Buster Plus. O sea, nosotros, esta aplicación es para optimizar los juegos. Vamos a entrar acá en la aplicación Buster Plus. Y como ven, lo tengo al Pug Mobile acá. Voy a tratar de sacar. No me deja acá. Lo voy a sacar. Cuando nosotros abrimos la aplicación, solamente tenemos que ir a Setting. No va a aparecer así. Vamos a Setting. Y todo esto va a venir desactivado. Lo que vamos a hacer es, si queremos máximo rendimiento para juego. Y no tengan ninguna clase de problema de lag, ni de cuelgue, nada del juego. Van a activar el Ultra Boss. El GPU Turbo. El Auto Boss. Y el Normal Boss. Esto lo que hace es transformar el dispositivo y darle todos los recursos a los juegos. Cuando nosotros abrimos un juego o cualquier aplicación. Ahora, lo que vamos a hacer es, bueno, ya he instalado el Pug Mobile o el Free Fire. Bueno, respecto al Free Fire me dijo que el desarrollador lo estuve jugando en gráficos Ultra. Y no se colgaba para nada. Así que van a poder jugarlo en Ultra. Yo no lo descargo porque no me gusta ese juego. La verdad, les soy sincero. Bueno, una vez que hayan configurado en Setting acá. Vamos acá a Gamma Light. Seleccionamos más y le damos acá en lo que viene a ser Pug Mobile. Después vamos hacia atrás. Y listo. Cuando quede acá el Pug Mobile, ya va a estar, digamos, funcionando lo que es el Gamma Wars. Y les recomiendo abrirlo desde acá. Por ejemplo, si quieren acá. Como ven, acá me dice Ultra Boss. Acá está lo que es limpiando, digamos, las aplicaciones del sistema para Gamming. Ven, dice Boss Android System para Gamming. Boss de Gamma Connection Sped. Y bueno, ahí lo ejecuta solo a lo que es el juego. Primero tarda un poquito en esta pantalla en lo que es el Pug. Pero después funciona muy bien y funciona normalmente. Como ustedes ya vieron anteriormente cuando empecé el Gamma Play de la ROM. Bueno gente, no sé qué más mostrarle. Ya son reconocidas, digamos, las ROM. Pero nada más que esta ROM, digamos, está orientada a lo que son los juegos. Hacía falta una ROM así para este dispositivo. Y le quiero dar las gracias a Nakata de Nicaragua por hacer posible esta hermosa ROM. Abajo para la instalación le voy a dejar los archivos necesarios. Vamos a ir a la memoria interna. Y acá está lo que es la ROM. Solamente necesitan dos archivos. Si ustedes tienen el dispositivo con doble SIM, no instalen lo que es el Fix. Si ustedes tienen dispositivo con una SIM, instalen el Fix. Que es para tener 4G. Y bueno, si tienen el dispositivo con dos SIM y no le andan al 4G, instalen el Fix. Una vez descargado, la ROM pesa 1,02 GB. Y el Fix pesa 175 KB. Lo que vamos a hacer es apagar el dispositivo. Una vez apagado, presionamos volumen arriba, la tecla Home y el botón de encendido, los tres al mismo tiempo. Una vez que esté el logo, soltamos el J7. Y se nos abre lo que viene a ser la aplicación Recovery. Ahora, para la correcta instalación, es necesario que hagan wipe, avance wipe. Y seleccionamos Dalvin, Cache, Data y System. Una vez hecho esos 4 wipes. Vamos hacia atrás. Vamos a install. Seleccionamos la ROM. Vamos a subir. Acá, Boss Gamer Edition. Y vamos hacia la derecha. Acá está lo que es el aroma installer de la ROM. La ROM se llama Boss Gamer Edition. La versión es versión 1.0. Fue lanzada el 5 de 4 del 2019 por el desarrollador Anacata de lo que viene a ser Nicaragua. Muchas gracias hermano y todos los créditos van para vos. Vamos a presionar en Next. Vamos a presionar en Agre. Vamos a presionar en Next. Y acá presionamos en Next nuevamente. Y esperamos que se instale la ROM. Bueno, ahí está terminando lo que es la instalación de la ROM. Como pueden ver, está la ROM pre-roteada con lo que es SuperZoom. Si ustedes quieren instalar Magix, solamente tienen que instalar el APK de lo que es SuperZoom. Después lo desinstalan. Y después instalan Magix normalmente. Vamos a esperar. Ya va 99% y ya está en 100%. Ya terminó la instalación. Una vez que esté en 100% vamos a tocar en Next. Destildamos la opción que dice Auto Reboot para que no inicie nuestro dispositivo. Le damos en Next. Esto lo que va a hacer va a volver al Recovery. Vamos hacia la derecha. Vamos hacia acá, hacia el centro. Y ahora instalamos lo que es el Fix para la señal de 4G. Vamos a Instal. Seleccionamos Fix LT Only Sim. Y vamos hacia la derecha. El Fix es muy rápida de la instalación. Ahora solamente tocamos en Reboot System y tocamos en No Instalar. Y bueno gente, esa es la correcta instalación de la ROM. Muchas gracias a Nakata de Nicaragua por hacer esta excelente ROM que estábamos necesitando para el J7 2015. Esta es la ROM Gamer definitiva. Así que bueno gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más videos como es esto. Y si el video es muy apoyado le haré ver a Nakata. Él también estará abajo viendo los comentarios. Si es muy apoyado sacará más versiones de esta ROM. Eso fue todo. Muchas gracias gente. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.